Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Después de tanto tiempo, por fin está aquí The Witcher 3 recibe el esperado parche gráfico para Playstation 4 Pro Lo estáis viendo en la otra pantalla La web oficial de The Witcher 3 ha confirmado mediante un comunicado Que el parche de mejora gráfico para usuarios de Playstation 4 Pro Ya se encuentra disponible, ¿qué es lo que hace? Pues ofrece resolución 4K, además de mejoras en muchos efectos gráficos Así que los usuarios que no hayan disfrutado del juego O que dejara el juego a mitad, que es mucha gente, ojo Tiene una nueva opción de adentrarse en este mundo de Geralt de Rivia Y disfrutar de su mejor aventura, sin duda alguna El título, hay que decir, también estará disponible en 4K en consolas Cuando se produzca el lanzamiento de Xbox One X El próximo 7 de noviembre, para aquellos que preguntáis Prieto, ¿y en One X qué va a pasar? Pues que también va a tener este parche, por supuestísimo Ahora que se lo han currado, lógicamente lo tienen muy fácil para implementarlo Así que muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, compartir la información Suscribiros con campanita, que hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita Y seguirnos en el grupo de Telegram Hasta la próxima, chao Chau! 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 Gracias.